Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ayrton Nieves, soy docente del curso de Interacción a la Robótica 4.0 en donde aprenderán muchos temas de robótica, programación, electrónica, etc. Les invito para el siguiente grado de 2022 para que lleven este curso donde les va a ayudar mucho para su vida profesional. Están cordialmente invitados, no se olviden, ¡matriculante!